¿Estos quiénes son, Abu? Son del casamiento de tu mami y de tu papi. Estaba tan linda tu mamá ese día. ¿Está en casa? Ahí vivían cuando vos naciste. Te gusta. ¿Ese era de cuando tu mamá iba al colegio? A ver. ¿Era buena alumna? Muy buena alumna. Con lo difícil que era antes mandan los chicos a estudiar. Ahora es más fácil. Porque este gobierno se preocupa más por los chicos como vos, ¿sabes? Abuela, ¿miren me conoce a mí? Mucho más de lo que voy a pensar. Buena película, ¿no? Sí, pero no nos salgamos del tema. Bueno, ¿qué quieren? Todavía no sé a quién me voy a votar. No puedo creer que todavía sigas dudando. La hiper, las remarcaciones... Ya te olvidaste. Y tu hermano que ahora no va a tener que hacer la colimba. Ahora hay créditos. ¿O cómo te compraste el departamento? Sí, sí. Ahora hay estabilidad. Sí, denominado de México. ¿El efecto tequila? El efecto tequila. Pará, pará. Imagínate esta crisis sin menem. Sin el plan económico. Sin la posibilidad de que haya reelección. ¿El señor ya se decidió? ¿Eh? Sí. Creo que ya se decidió. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos, vamos con Menem. Vamos con Menem una vez más. Con Menem por todo lo que hizo. Con Menem por todo lo que hará. Vamos con el justicialismo. Vamos a triunfar. Garantías del futuro. Vamos con Menem y con Rukao. Vamos con Menem y con Rukao. A triunfar, a triunfar, a triunfar. En el mundo entero se están produciendo cambios fundamentales. Y en todos los casos esos cambios nunca se dan de un año para el otro. En nuestro país, hace apenas cinco años, iniciamos un proceso de cambio profundo. Y no podemos volver atrás. Para seguir avanzando, el 14 de mayo, todos los argentinos tenemos un compromiso con el país del futuro. El 14 de mayo, votemos a Menem. Hace más de 20 años que estoy con Menem. Cuántas lindas anécdotas de aquellas épocas. Cuando comenzábamos a soñar en cambiar la historia de una Argentina, en la cual se hablaba mucho y se hacía muy poco. Hoy puedo hablar con orgullo de todas las obras que hicimos por mi provincia. Y digo bien, hicimos. Porque nada de lo que se ha logrado hubiera sido posible sin el talento y el coraje político de Carlos Menem. Por todo esto, pero fundamentalmente por todo lo que nos queda por hacer, les propongo que votemos juntos por la provincia. Y sigamos construyendo. El 14 de mayo, vote Menem presidente, dual de gobernador. Primero estuvieron juntos, bien juntos. Después se separaron. De pronto uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta que uno pensó que a la derecha estaría mejor. ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo, usted decide. ¿Más de lo mismo o producir el futuro? Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández. Para producir el futuro. Todos ellos son prestigiosos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Un partido con más de 100 años de historia. En defensa de la libertad y las instituciones del país. Ellos, junto a todos los radicales del país y una gran masa de votantes independientes, apoyan a Horacio Masachesi como el candidato a presidente para todos los argentinos. Horacio Masachesi. Síntesis de un mandato con toda la historia y con todo el futuro. El 14 de mayo, Masachesi Hernández. Para producir el futuro. Mis viejos, junto a mis abuelos, llegaron acá, allá por 1920. Mi padre es chacarero y mi madre maestra rural. Ellos y todos los que vinieron en esa época, daban gracias a Dios por estar en un país como este. Trabajaban, trabajaban duro, ni soñaban con dejar lo que tanto les costó conseguir. Después del 14 de mayo, vamos a volver a soñar, pero con los pies en la tierra. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo. Masachesi Hernández. Para producir el futuro. Aquí están. Estos son los que pagaron los 2.000 millones de pesos del salvataje del Estado. El 14 de mayo. Usted decide. El país de la improvisación. O producir el futuro. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo. Masachesi Hernández. Para producir el futuro. Nadie conoce mejor el sentido de producir el futuro que una mujer. Por eso, la mujer fue la primera convocada cuando Horacio Masachesi comenzó el camino de la esperanza. Hoy, en cada rincón del país, cada día más mujeres suman su esfuerzo de una manera firme y generosa, ayudando a Horacio Masachesi a producir el futuro. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. El 14 de mayo. El 14 de mayo. Masachesi Hernández. Para producir el futuro. Estos son prestigiosos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Un partido con más de 100 años de historia en defensa de la libertad y las instituciones del país. En Chimbas. Y para producir un verdadero cambio, vote al doctor Hugo Pérez. Porque en Chimbas somos la alternativa. Y para producir el futuro. Tengo experiencia. Tengo equipos. Tengo las manos limpias y libres. Entonces, acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo. No queda guita, ni justicia, ni trabajo. Mejor valor. Mejor valor. Para un país en serio. El mejor gobierno. Mejor volvón.